Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Gracias por sostenernos con nuestro periodismo. Aquí decimos presente cada día. Suscríbete, suscríbete al nuevo canal. Gracias por decir siempre el dedito para arriba aquí con nosotros. El día de hoy les traigo un nuevo video. El escándalo en Santo Domingo. Acusan a Joana Núñez, la actual prefecta de Santo Domingo. Es correísta y un valiente le pone la pata en el pescuezo. Al parecer en Contraloría había ella dado sus cuentas, ¿no? Con su patrimonio de cerca de 900 mil dólares. Dos años después dice la denuncia del ciudadano que la acusa a la actual prefecta de Santo Domingo que al parecer ha triplicado su fortuna. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo de prefecta? Es esta la interrogante que el día de hoy les traemos al pueblo ecuatoriano. Gracias por su apoyo constante. Suscríbete a este nuevo canal face to face y en contra de la corrupción. La corrupción que no vamos a aguantar ni alcahuetear. Nosotros no aguantamos a los corruptos y le damos palo y escobazos hasta que se larguen y nos dejen en paz a nuestro país. Avancemos con lo que el día de hoy les traigo en este nuevo video. Yoana Núñez, en el ojo del huracán, señores, la correísta es denunciada. ¿Por qué? De triplicar su fortuna en el periodo de Rafael Correa. Lo que dice la persona que lo denuncia es que ella debe de dar una explicación. Catorce años apoyando a la revolución ciudadana y dice este denunciante que ahora tendrá que votar en contra de ellos. Porque se ha dado cuenta de que al parecer en esa prefectura hay datos certeros de corrupción. No lo digo yo, lo dice este valiente que pretende denunciar. Escuchemos. Cuando no son correístas, son oportunistas, pacta con ellos para que no fiscalicen. Se va al correísmo porque sabe que el correísmo tiene mayoría en la asamblea para utilizar el correísmo y que no el fiscalicen. Entonces nosotros como santo domingueños tenemos que decirle, señora, nosotros no somos pendejos. No porque usted se ponga besas y besas y besas con correa, piensa que nos va a amagar o piensa que nosotros vamos a ir y le vamos a dar el voto jamás. Santo domingueño, ni un solo voto al oportunista, correísta, donde veas al oportunista, salta a la lista. Cuidado santo domingueños. Yo también compré ese bonito empaque ahí todo brilloso de disque solidaridad. Y cuando planteé los proyectos sociales para hacerlo, se miró a otro lado. Y empezó con acerca de dos mil íntimas plantillas con las que la prefecta Ayana Núñez se ha hecho del billete, compadre. ¿Y por qué le digo? Ahí está la Contraloría. Ella misma lo declara. Declara la Contraloría. Yo pensaba que ella era millonaria cuando entró. Ella no ha sido una mujer millonaria. Ella entra a la prefectura declarando de cientos mil dólares tan solo. Con cualquier parafica es plata, pero no es una gran fortuna. Pero para mí es una millonaria. No, pero millonaria es una millonaria. Ahora ya es millonaria. Dos años después declara cientos mil dólares. Y dos años después declara Mercedes Benz, Ford 150 y cinco millones de dólares en propiedades y en fortuna. Duplica en la pandemia, mientras el santo domingueño pasaba hambre, pasaba necesidad y moría porque no tenía un respirador. La señora sacía rica hasta la saciedad. Eso es lo que está pasando. Yo estoy cansado ya de denunciarlo y de explicarlo. No lo dice Beltrán, lo dice la Fiscalía General del Estado. Lo dice la ley, lo dice con pruebas. Ahora, como los jueces no pueden juzgar porque ya sabemos los índices de corrupción, como los fiscales no pueden juzgar, no pueden indagar porque ya sabemos los índices de corrupción, nosotros tenemos que juzgar el próximo 5 de febrero sin darle un solo voto. Decirle no a Joana Núñez azul. Ahí está este video que se ha convertido en popular y que extermina a la actual prefecta Joana Núñez. Nosotros le pedimos explicaciones a usted, señora prefecta. ¿Cómo es eso de que usted ha triplicado su patrimonio? ¿Cómo es eso que tiene casi 5 millones de dólares en propiedades? ¿Cómo es eso que tiene un carro y otro carro y otro carro? ¿Cuánto gana usted de sueldo en la prefectura? Estamos acostumbrados a que los prefectos, a los alcaldes, después de 4 años se conviertan en millonarios, en multimillonarios. Ya es hora de que el pueblo pida las explicaciones. Y ahora este valiente le pide las explicaciones a Joana Núñez, actual prefecta por Santo Domingo y es correísta además. Estaremos vigilantes, por supuesto, de lo que suceda. Nosotros siempre te contaremos más verdad. Suscríbete a este nuevo canal, el canal de La Voz del Ecuador. Bye, bye. Ya regreso.